Ayer, por primera ocasión en mucho tiempo, desde que yo recuerdo, un Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, en este caso Raúl Montero de Alba, declinó opinar sobre una pregunta que le hacíamos en Zona Franca. Hay que decir que la postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos frente a los medios de comunicación tiene una peculiaridad. Los medios de comunicación somos un instrumento fundamental para la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las recomendaciones que emite la Procuraduría no tendrían el mismo alcance si no se hicieran públicas, si no tuvieran la máxima publicidad. Para los medios es noticia lo que hace y lo que deja de hacer la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero para esta instancia es vital que los medios estén también atendiendo lo que están produciendo, la observación sobre otras instancias de poder. Bueno, pues ayer, por primera vez yo escucho la frase, no tenemos postura alguna. Esto por conducto de un alto funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Francisco Aguilar, quien está ahí desde la época del procurador anterior de Gustavo Rodríguez Junquera. Raúl Montero de Alba decide, sin darle cara, no opinar sobre lo que está pasando en el caso de San Miguel Allende, donde quien habla por él parece ser el Procurador Carlos Samarripa Aguirre. Y aunque en los hechos Samarripa diga y se deslinde de que no hay contacto y son independientes las investigaciones, bueno, pues en la práctica y delante de 60 reporteros, como se encarga el de recalcarlo, Carlos Samarripa habló el viernes de algo que pasaba ante los investigadores de Derechos Humanos, el intento de hacerse daño de Antonio Luna con una pluma, con la pluma con la que se le dio a firmar una declaración. De estos Derechos Humanos nunca informó, pero lo informó Carlos Samarripa. Muy natural preguntar por qué está pasando esto, por qué Derechos Humanos no informa y sí deja que informe el Procurador. ¿Es correcto que el Procurador informe de esto? Bueno, pues la respuesta de Derechos Humanos fue el silencio. La postura es no tenemos postura. Y bueno, pues de esto decidimos preguntarle a quienes son especialistas en el tema de los Derechos Humanos y son especialistas que salieron a la luz pública, varios de ellos, en el reciente proceso para elegir al nuevo Ombudsman de Guanajuato. Déjenme primero, antes que nada, escuchar y recordar, porque esto es importante, lo que dijo el Procurador Carlos Samarripa. Hay que tenerlo muy fresco. Esta fue la referencia exacta en voz del propio Procurador el viernes pasado en esta rueda de prensa. El Procurador es muy preciso en decir, escuchen la grabación, yo no dije eso, yo sí dije eso. Vamos a escucharlo para no tener ningún matiz ni ninguna interpretación, sino exactamente lo que dijo el viernes pasado. Digo, esta persona se ha intentado dañar en diferentes ocasiones. Inclusive es importante decirlo y lo pudieran ustedes corroborar, ya que inclusive delante del personal que ha estado tomando sus declaraciones personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, si se ha intentado dañar, se ha hecho constar por parte de ellos este daño, con diferentes elementos, por ejemplo, hasta con la pluma que le han dado para firmar, se ha intentado hacer daño. Y bueno, ya ha vertido también algunas cosas, pero eso ha quedado asentado en esas actas, con los agentes de esta Procuraduría de los Derechos Humanos, que por supuesto han tenido todo el acceso para poder llevar a cabo su trabajo. Escuchó usted con atención, el Procurador dice, eso quedó asentado en actas. ¿Cómo lo sabe? ¿El Procurador tiene acceso a los documentos de Derechos Humanos? ¿Por qué sabe que quedó asentado en actas? El Procurador habla de que se le ha dado todo el acceso a los funcionarios de Derechos Humanos. Bueno, el acceso se lo ha dado la Secretaría de Seguridad, que es la que maneja los penales. El Procurador está en la Procuraduría, está llevando a cabo el proceso desde el Ministerio Público. Esta simbiosis de Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad, que es evidente desde los tuits que emiten, es algo que llama mucho la atención y que se ha cuestionado. Son dos dependencias distintas con dos funciones distintas. Pero ahora se suma, y eso es lo preocupante, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que también es manejada en esta misma falta de claridad. Yo creo que es un error grave, perdón, es mi juicio, estoy editorializando e interpretando que hable el Procurador de Justicia por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, pues eso es lo que queríamos preguntarle al Procurador. ¿Es extraño que le queramos preguntar eso? ¿Es una cuestión hostil o es indebido? Parece que no, es una pregunta. Bueno, pues no tuvimos respuesta. Hace tiempo que el Procurador de los Derechos Humanos ya no quiere hablar con Zona Franca. Tampoco lo vemos mucho en los demás medios, cuando una de las fortalezas del Ombudsman es salir, opinar y ser escuchado por la sociedad a través de los medios de comunicación. Bueno, pues su coordinador de promoción, Francisco Aguilar, nos aclaró ayer que no habría ninguna postura sobre este tema. Es más, hasta nos prohibía decir esto. Decía, no hay ninguna postura y no tomen esto como una postura, lo cual ya raya, francamente, en el ridículo. Sobre esto decidimos preguntarle a expertos, a especialistas en derechos humanos, a académicos, agentes que conocen del tema. Por lo menos dos de ellos, a los que entrevistamos, participaron en el reciente proceso para buscar ser propuestos al Congreso y que el Congreso los tomara en cuenta para la Procuraduría de los Derechos Humanos, es decir, compitieron contra Raúl Montero. Ninguno de ellos quedó ni siquiera en la terna. Tenemos la opinión, bueno, y uno, el tercero, por supuesto, es un activista de derechos humanos, un maestro universitario que él sí ni siquiera participó y nos lo dijo muy claro desde el principio que porque iba a ser una simulación el proceso para elegir al nuevo Ombudsman. Me refiero a Raimundo Sandoval, con quien empiezo, investigador y activista y director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, Nima, está fuera del país, nos hizo llegar un documento ante la pregunta que le hicimos. Raimundo Sandoval señala que se ha documentado, lamentablemente, que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato carece de protocolos de investigación en violaciones graves a derechos humanos, además de que no cuenta con el rigor técnico necesario que el caso requiere, el caso de San Miguel Allende. Que el Procurador de Justicia haya señalado el 20 de enero que el ahora inculpado se intentó dañar, intentó dañar su vida durante la detención, requiere de la emisión de medidas cautelares por parte de la Instancia de Derechos Humanos que ya conoce del caso. Bueno, estas medidas cautelares han sido dictadas, hay que decirlo. Además, resaltó que la Procuraduría de Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos, incumple con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, que fue promulgada en 2015 al haber evitado, al haber eludido crear un área especializada, la cual debió haber sido instalada desde junio de 2016. Es decir, con el anterior Procurador, con Gustavo Rodríguez Junquera, quien estaba ya en su recta final. Es de suma importancia, agrega Raimundo Sandoval, en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, una instancia de esta naturaleza, como esta que enfrentamos hoy, la ejecución extrajudicial de la que pudieron ser objeto los tres menores de edad. Otro especialista al que consultamos, el sí participante en este proceso del año pasado, es José Manuel Ramos Robles, quien es especialista, consultor internacional en derechos humanos y colaborador de programas de la ONU en la materia. Él nos dijo, también en una postura entregada por escrito, que los señalamientos de Carlos Amarripa son causa suficiente para que la misma Procuraduría solicite una medida de protección en beneficio del detenido para garantizar su integridad física. La Procuraduría de los Derechos Humanos deberá hacer una recomendación enérgica al titular de la Procuraduría de Justicia para que evite interferir en el proceso con este tipo de declaraciones y que no haga referencia alguna al actuar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en su propia investigación, dado que las actuaciones de derechos humanos ocurren en un marco de confidencialidad con las personas involucradas o víctimas de presuntas violaciones. Para Ramos Robles definitivamente lo mejor que pudiera pasar a estas alturas es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraiga el caso. Esta es la opinión de este especialista. Esto a fin de aportar legitimidad a algo que se ve poco claro. Finalmente, el último especialista consultado fue Jesús Soriano, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, además ahora investigador de CONACYT también en el tema de ciencias sociales y especialmente derechos humanos. Y él sostuvo que sería preocupante que la entrevista que realizó Antonio Luna en la Procuraduría de Derechos Humanos y hubiese desahogado frente a personal de la Procuraduría de Justicia. La persona detenida tiene derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión, entre las que se encuentran, por supuesto, las que laboran en la Procuraduría de Derechos Humanos. Puntualizó que la afirmación de condena a los muy lamentables hechos sucedidos en la comunidad de ampliación de Seneguilla debe ser inmediata por quien ostenta la Defensoría del Pueblo. Y explicó que las conclusiones de la oficina del Ombudsman, materializadas en recomendaciones, requieren tiempos indagatorios. Pero las declaraciones y los posicionamientos ante estos hechos necesitan con determinación posturas claras y que hagan presumir la autonomía de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, una cosa es la investigación, otra cosa es un pronunciamiento oportuno y a tiempo para evitar este tipo de cosas, interferencias y además para dejar clara la solvencia moral que ostenta la Procuraduría de Derechos Humanos. Hasta aquí las posturas de los tres especialistas, pero hoy pasó algo más. Hace un par de horas el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, fue entrevistado vía telefónica, bueno, fue un enlace telefónico solicitado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, su Dirección de Comunicación Social, como derecho de réplica ante la entrevista que Carmen Aristegui realizó, el día de ayer, con un servidor, con Arroyo Cuellar de Zona Franca. Ahí nos llamó la atención que el Procurador Samarripa reveló precisos detalles que antes no se habían mencionado, esto ante los medios locales. No obstante que dijo al inicial de la entrevista que estaban plenamente satisfechas todas nuestras dudas, bueno, pues agregó cuestiones de las que ni siquiera teníamos idea. Una de ellas, por ejemplo, es que además de encontrar armas y droga en la casa que fue tomada por elementos de la Procuraduría de Justicia, donde se encontraba Antonio Luna, Juana Luna y sus tres hijos, ahora sabemos que también se decomisaron vehículos. Y yo sostengo que esto es algo que no se había dicho antes, no se dijo en la conferencia de prensa del viernes pasado. Vamos a escuchar esta parte de la charla de Carlos Samarripa con Carmen Aristegui. No he incorporado elementos nuevos. Las seis entrevistas que he dado en torno a este caso están grabadas, no solamente por nuestro tipo de comunicación, sino por diferentes medios. Las haré llegar a ti, las haré llegar a ti también, Arnoldo, para que sepas que no he incorporado ningún elemento nuevo después del viernes, que es en donde ya pudimos dar más datos de prueba, una vez que fue vinculado a proceso. No he incorporado ni un solo dato más, reitero, ni un solo dato más, y que a la postre de ello y de haber asegurado este inmueble donde no pudimos solamente asegurar cuatro armas de grueso calibre, de las conocidas como cuerno de chivo, obviamente decenas de cartuchos percutidos en el interior de este inmueble, de este tipo de armas, armas cortas también. Y por otra parte, también encontrar vehículos robados en el interior del inmueble, obviamente eran los que utilizaba este grupo. Bueno, aquí ya es cuando voy a hacer la aclaración después de que yo le hice la referencia. Este tema de los vehículos no se dijo el viernes. Vamos a hacer un trabajo de edición, ahorita nos agarró el tema con mucha prisa entre lo que dijo Carmen Aristegui a las 11 de la mañana y ahora, para mostrar cómo han venido cambiando. Esto que yo afirmé, hay variaciones en lo que el procurador ha declarado y que lo niega, pues lo vamos a mostrar. Ahí están las grabaciones y vamos a ver qué dijo el viernes, qué dijo antes del viernes, qué dijo hoy. Se lo tendremos aquí publicado en Zola Franca y también lo vamos a tomar como parte de los contenidos del programa a la una el día de mañana. Bueno, hubo otras intervenciones importantes de Samarripa con Carmen Aristegui. Tenemos otra, ¿verdad? Sí. Vamos a escucharla. Solamente entraron dos elementos, como ella también lo ha corroborado. Uno de ellos que ingresa de manera inicial y dos elementos de policía de un grupo. Digo, por amor de Dios, ¿qué razón tendrán para matar solamente a tres niños y dejar vivo a los papás? El hecho de que hayan solamente dos elementos, decía yo, llegado hasta el lugar en donde estaban, es porque así aconteció, con independencia de que los otros estaban en una, en la periferia del mismo, de donde se emitieron los disparos. Sí. A ver, yo he dicho que había seis elementos y los seis elementos incursionaron al primer inmueble, después dos se desplegaron al interior de donde estaban teniendo los disparos, de donde se estaban emitiendo. Bueno, también esto, por primera vez sabemos que hay dos elementos, que son los que hacen contacto con Antonio Luna y con Juana Luna. Mi planteamiento era el siguiente, ¿por qué se acusó a Antonio Luna de haber intentado, el delito es homicidio, calificado en grado de tentativa, en contra de cinco elementos, si solo dos entraron? San Maripa contesta, bueno, porque estuvo haciendo disparos, disparos con una arma 22 de seis cartuchos, de los que además, según la teoría de San Maripa, tres balas fueron utilizadas para matar a los niños, o sea, con tres balas en el tambor. Difícilmente Antonio Luna pudo haber tratado de amenazar a cinco policías, dos de los cuales ingresaron hasta donde él estaba y cuatro más, hoy sabemos que eran seis, estuvieron desplegados en el entorno. Y aquí hay otro dato interesante. El primer informe de derechos humanos que se nos hizo llegar la semana pasada, habla de que se citó a cinco elementos de la policía ministerial. El informe que se nos hizo llegar ayer, cuando pedimos la declaración sobre el tema de Antonio Luna y su intento de suicidio, se nos hizo llegar un nuevo informe, y habla de seis elementos, seis elementos que declararon. Bueno, pues son inconsistencias, si se cita a cinco, ¿por qué llegan seis? ¿Había cinco o había seis? ¿Alguien está componiendo esta historia después de que ocurrió? Son las dudas que surgen y las preguntas que tenemos, sin duda, derecho a ser nosotros y todo el mundo que está interesado en este caso. Y que quede muy claro que no sostenemos una versión contraria o distinta a lo que dice el procurador Samarripa. Yo no he llegado a decir que sostenga que los elementos policíacos mataron a los niños. La madre de Antonio Luna en algún momento dijo esto. Lo suponía de los ruidos que escuchaba, lo dijo en su primera grabación. No estamos comprando esa versión. Lo único que no nos queda claro es que los hechos se han ocurrido como la Procuraduría lo describe, porque hay lagunas y hay inconsistencias y hay faltas de coherencia en este relato. Un relato que han tenido todo el tiempo del mundo para armar toda la infraestructura, toda una dependencia pública al servicio de esta versión y no logran construir una versión coherente y surgen estos nuevos datos que no contradicen, pero que difieren de los dichos originalmente. Pareciera ser que no es un hecho, fíjense ustedes, no es un hecho donde la Procuraduría esté investigando un evento después de que haya ocurrido. O sea, ocurrió una balacera y hay unos muertos y después llegan los agentes a investigar y el Ministerio Público. No, aquí estaban involucrados desde el principio, estuvieron ahí todo el tiempo, desde que inicia la balacera. Son parte actuante de los hechos y de los resultados de los hechos. Por eso la importancia, y lo hemos dicho, y se lo dijimos ayer a Carmen Aristegui, de que la Procuraduría no se investigue a sí misma, porque eso no deja ninguna garantía. Voy a una pausa y continúo en otros temas.